Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para las que aún no me conocen y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la nueva colección de Jaclyn Hill con Morphe yo sé que este set apareció en mi anti-home, en mi anti-compras yo había prometido que no lo iba a comprar, pero a esa mujer se los prometo que tiene una fuerza sobre mí que lo que lanza me hace comprarlo y de último momento fue que caí con su último video creo que les platiqué más o menos en un tutorial que les estuve subiendo creo que anterior a este tutorial que les salgo comentando que quiero la paleta yo estuve comprando lo que es el paquete completo el paquete completo viene de esta manera, trae su cajita al lado reverso trae una imagen de Jaclyn Hill y sacas el paquete y trae ya las paletas individuales así de esta manera como en este tipo caja y no trae una cajita por paleta como cuando las compras individualmente cuando las compras individualmente no te trae este tipo de estuche y te trae, como les mencionaba, cada paleta trae su propia cajita las paletas se las voy a estar mostrando más o menos aquí para que las miren y esta es la primer paleta que les voy a estar mostrando se llama Blink Buzz y es esta en tonalidades moradas ya ahorita adelantito van a estar viendo cómo se trabajan las sombras después es esta que se llama Dark Magic y es en tonos oscuros, como tonos más fríos, verdes, azules, platas y de igual manera se me hizo una paleta bastante original creo que esta paleta de sombras fue la que me hizo como decidirme a comprarla porque se me hacía bastante, bastante original esa paleta siento que no tengo tantas cosas parecidas en mi colección en especial este verde que trae la paleta en fin, más adelantito hablamos de todo ese tipo de detalles después sigue la de Arm & Gorgeous y es esta que yo esperaba un poquito más sobre esta sombra de por aquí la esperaba un poquito más amarilla y la noto bastante anaranjada es bastante similar a la de su paleta anterior y por último está esta de por aquí que se llama Ring the Alarm que es en tonos más rojizos, tonos más anaranjados creo que la típica paleta que a todas nosotras nos gusta bueno, a la mayoría de las personas yo no soy muy fanática de las tonalidades rojizas pero la paleta en sí es muy bonita una vez que les mostré las paletas vamos a comenzar a platicar sobre el precio que creo que ya son detalles que todas ustedes saben pero de igual manera quiero tocarlo individualmente cada una de las paletas cuesta 15 dólares y en el paquete completo como yo lo estuve comprando me estuvieron saliendo en 49, 99 creo casi los 50 dólares por centavos yo estuve aplicando lo que es un cupón de descuento por lo tanto con todo y envío les estuve pagando en alrededor de entre 53 y 54 dólares así que siento que el precio no está exagerado si las sombras funcionan creo que valen bastante la pena eso lo vamos a estar viendo más adelantito creo que esta sería la introducción al video lo principal así que una vez dicho eso vámonos a comenzar con lo que son esas demostraciones y de igual manera un mini tutorial con este maquillaje que no está tan completo no lo hice completo únicamente quería que ustedes vieran más o menos lo que era la aplicación de las sombras para yo así al final del video poderles platicar lo que ha sido mi experiencia con estas paletas de sombras voy a comenzar entonces con las paletas de Jacqueline Hill que son estas como yo compré lo que es el set completo vienen como en un tipo de estuchito donde se pueden guardar perfectamente bien las cuatro y el día de hoy voy a estarles mostrando en más detalle lo que son estas dos paletas que esta es la Dark Magic que es la paleta de sombras que tiene como tonalidades azules, plateaditas esta paleta está muy bonita de hecho es la que más original se me hizo de las cuatro por lo tanto voy a estar utilizando esta en un lado de la cara y voy a utilizar la morada que me fascinó también de el otro lado al final del video voy a estar utilizando las últimas dos pero siento que estas dos son las paletas más originales en sí de la colección las que más me gustaron y ahorita vamos a platicar de estas al ratito vamos a continuar con lo que son las otras dos paletas en ambos ojos estuve utilizando la prebase de MAC el Paint Pot ya que ya les he comentado en muchas ocasiones que me gusta utilizar esa prebase porque así no varío como que la prebase no varía entre sombra y sombra por lo tanto eso es lo que estuve haciendo voy a comenzar con un color súper controversial que es este verde que se llama Potion Potion creo que se llama y se toma en buena cantidad y en la paleta no es para nada polvosa voy a hacer este ojo con el lado verde yo miro que el verde se está aplicando bastante bien aunque inmediatamente logro un maquillaje más sucio con este tipo de colores no estuve sellando la prebase debí de haberlo hecho pero no está pasando absolutamente nada no es nada polvosa esta sombra y yo siento que la sombra en sí se está aplicando bastante bien voy a estar tomando el color este verde que se llama Inside Jove y este verde lo voy a estar aplicando en la B externa al ojo y lo vamos a estar aplicando en el inicio como un tipo Halo Eye creo que le llaman se aplica bien de igual manera esta sombra es muy pigmentada y en lo personal no siento que se me esté aplicando parchosa pero como son colores bastante oscuros y fríos automáticamente el maquillaje se mira más sucio normalmente este tipo de maquillajes o este tipo de colores una vez que lo terminas el maquillaje se mira bastante bien voy a tomar el color verde que tomé en el inicio y vamos a difuminar cualquier cosa que haya quedado de esta sombra en sí las sombras la verdad es que no se miran mal o sea no se aplican mal yo pensé que iban a ser la calidad de una peorcita calidad y ahí se pueden dar cuenta ustedes que los colores se difuminan bien a mí no se me hicieron parches no lo noto del todo mala pero no he combinado de igual manera muchos colores voy a tomar el color más clarito de la paleta que se llama Puff y lo voy a estar aplicando en el arco de la ceja únicamente para limpiar esta área voy a tomar este color que se llama Diversion y lo voy a tomar con el dedo es súper cremoso este color es como un color plomo muy bonito y lo voy a estar aplicando en el centro del ojo y se aplica en bastante buena cantidad no ocupé aplicarle ningún primer para brillos siento que fue más que suficiente la cantidad que tomé la primera vez con el dedo para que el color resaltara voy a tomar la sombra esta Busted se llama y la voy a estar aplicando donde mismo donde aplicamos el color verde oscuro para ver si le podemos dar un giro al maquillaje un poquito más azulado o más verdoso como azulado o verdoso y de igual manera se encima bien la sombra no se encima mal pero en sí, en sí yo siento que si termino este maquillaje se va a ver bien no siento que sea un maquillaje que se mire mal siento que las sombras se trabajan bastante bien aunque sí me hubiera gustado que este verde tornara menos gris sino como que más amarillito para que se viera más verde en el párpado pero en sí las sombras se ven bastante bien una vez que terminamos de utilizar la paleta de Dark Magic vamos a comenzar a utilizar la paleta moradita que se llama Blink Buzz y es esta por dentro que también es bastante bonita creo que de todas esta es la que más me gusta como se miren cuanto a color es súper súper bonita así que vamos a comenzar a utilizar la paleta esa apliqué exactamente el mismo primer no lo voy a estar sellando porque se me olvidó a mí sellar este ojo por lo tanto vamos a continuar con este ojo voy a comenzar con esta sombra que se llama Hush Hush y es la sombra que vamos a estar utilizando de sombra de transición se difumina bastante, bastante bien la sombra como la pueden ver no tiene nada que no se le difumine la sombra se mira bien voy a tomar el color este que se llama Rockstar que es el color que más me ha gustado de esta paleta y este tono si es un poquito más polvoso la pigmentación no es la mejor como en la mayoría de sombras moradas y es como no me sorprende porque es una paleta de 15 dólares tomo más producto lo vuelvo a depositar y ya se va notando más voy a tomar un poquito más esta sombra si está teniendo más más polvosidad en la misma paleta tal vez no tiene bastante caída en la paleta es donde se alcanza a ver la caída porque en sí en mí no noto que están teniendo bastante caída estas sombras así que no no me quejo en cuanto a calidad yo a lo personal sí la siento bastante similares a su primera edición de sombras vamos a tomar el color Mystic que es este color uva intenso y esto es algo que me gustó de esta paleta morada que sí son colores morados o sea en sí la mayoría son colores morados me hubiera gustado que tal vez trajera un color lavanda probablemente pero en sí este color me ha fascinado como se mira en el párpado voy a tomar el color este de la esquina que se llama Blink Blink de igual manera no voy a utilizar ningún primer de brillos a mí en personal prefiero utilizarlas con primer de brillos pero quiero ir más allá con estas paletas quiero darme cuenta si realmente funcionan sin este tipo de primer este color lo voy a estar tomando con una brocha para ver qué tal se aplica con brocha pero lo siento cuando lo estoy tomando color bastante cremoso no se toma bastante bien con brocha porque está muy muy demasiado cremoso ok lo voy a tomar con el dedo ya que veo que no me está funcionando del todo bien con la brocha y ya con el dedo se aplica en muy muy buena cantidad voy a tomar una vez más el color Rockstar y lo voy a estar aplicando para difuminar la línea que haya quedado de aquí voy a tomar una brocha más pequeña de precisión y voy a estar tomando una vez más el color Rockstar y voy a estar difuminando aquí cualquier línea que haya quedado del corrector sí noto que en este lado del ojo del morado como que se me está comiendo el color como que está perdiendo intensidad bastante rápido por lo tanto voy a volver a tomar las mismas sombras y voy a estar marcando voy a estar tomando el color Mystic y voy a estar marcando el maquillaje porque sí siento como que se comió de una el color en sí las sombras no están teniendo caída no les está pasando absolutamente nada quiero eliminar la raya que se mira aquí del maquillaje voy a tomar una vez más el color Rockstar y lo voy a estar difuminando y voy a tomar el color Gliss & Glam y lo voy a estar aplicando una vez más por encima siento en sí que estas sombras se van a trabajar muchísimo mejor con un primer para brillo siento que van a resaltar más porque siento que no me están resaltando tanto así que una vez que vieron la aplicación de estas dos me voy a ir por las otras dos paletas y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo ahora me quedaron un poquito irritados los ojos porque estuve retirando el maquillaje y normalmente yo no aguanto dos maquillajes en un solo día siempre si ya me maquillé una vez es casi imposible para mí el desmaquillarme traté de hacerlo de la manera más sutil posible pero aún así lo siento un poquito irritaditos pero quiero continuar con esta reseña para terminárselas voy a estar utilizando en combinación las dos en ambos ojos o sea, voy a estar combinando las dos paletas para recrear un solo maquillaje y voy a estar utilizando la que es como en colores rojizos, anaranjados que eso es algo que no me pareció y esta de por aquí que es como en colores supuestamente amarillos pero para mí estas dos paletas van bastante bien tomadas de las manos no siento que cambie mucho la temática de colores únicamente porque esta trae como un color verde este color anaranjado que yo lo esperaba muchísimo más amarillo me ha decepcionado porque realmente pensé que iba a ser como un amarillo intenso voy a comenzar con este color que se llama AXS que como les digo tal vez la cámara lo capta un poquito más amarillo pero en persona es un color anaranjado clarito no lo noto nada original esa paleta cuando miraba las fotos era una de las que más me llamaba la atención porque la sentí original pero una vez que la tengo en mis manos el único color original que tiene es el color verde no lo siento nada especial voy a tomar más sombra si noto que tengo que tomar más sombra de lo normal con ciertas sombras por ejemplo con este color de por aquí con la sombra morada de la paleta ¿qué se llama? ¿cómo se llama? Ring Alarm Blink Blast se llama ok siento más o menos eso que tengo que estar tomando más sombra de lo normal pero no me molesta para nada el estar tomando más sombra voy a tomar ese color que se llama Agent y lo voy a estar aplicando en la B externa voy a estar tomando ese color que es como un color anaranjado voy a aplicarlo igual en la B externa pero más pegado a la línea de las pestañas una vez hecho esto voy a tomar este color que sí podría ser un poquito más difícil de trabajar que se llama Secret y lo voy a estar aplicando igual para oscurecer la B externa para ver si realmente las sombras funcionan como a mí me gusta, como mi preferencia es voy a estar utilizando el primer de NYX que es el Glitter Primer y lo voy a estar aplicando donde voy a estar aplicando la sombra café que les mostré que es como en el inicio del ojo es donde voy a estarla concentrando esta sombra en lo que se seca para iluminar el arco de la ceja voy a estar tomando este color que se llama Guilt Trip una vez que secó mi primer voy a estar tomando este color que se llama Classified Classified o algo así se llama y este color les puedo decir que fácilmente es uno de mis favoritos de la paleta pero no se toma nada bien con brocha me recuerda mucho a la fórmula de Anastasia Beverly Hills que no se toma como que con toda la facilidad del mundo con brocha seca tal vez con una lengua de gato se apliquen mejor el color es súper bonito no sé si lo estoy captando en la cámara por lo tanto dejen me voy termino este maquillaje y ahorita regreso con ustedes una vez que más o menos vieron mi opinión acerca de estas sombras la aplicación que tal se miran que tal pigmentan en los ojos vamos a comenzar a platicar sobre mi experiencia con las sombras que es lo que yo opino hablando en cuanto a lo del chisme o lo del drama que se les dejó venir a las sombras de Jaclyn Hill siento bueno yo sentía por lo menos en lo que miraba que era casi imposible el hecho de que cambiaran la fórmula tan rápido que echaran a la basura tanto dinero por lo tanto yo sentía como que nos habían mentido en ese lado y por un momento realmente me arrepentí de haberlas comprado porque dije caí realmente en su mercadotecnia no me van a gustar vi los videos de mi amiga Lluvia Pulido abajo en la cajita de información les voy a estar dejando los videos de Lluvia para que puedan mirar cuál fue su experiencia que realmente no fue muy grata en la primera paleta que nos estuvo mostrando que es en la de Dark Magic y realmente yo confío bastante en la opinión de Lluvia porque normalmente ella siempre hace trabajar productos que yo no hago trabajar o sea productos que tal vez a mí no me gustan ella normalmente los hace trabajar por lo tanto ahí es donde realmente me di cuenta que probablemente sí cambiaron las fórmulas pero que no tiraron todo a la basura que realmente como que hicieron un mezcladero de sombras probablemente nos vendían dos buenas y dos malas o no sé cómo hayan distribuido las sombras pero sí me ha tocado que a veces te dan a ti el producto malo y a otra persona el producto bueno y se hace un revolvedero de reseñas porque los productos no son consistentes y ya realmente ahí la culpa no es de nosotras sino de las personas que nos los están vendiendo por lo tanto yo el día de hoy me voy a dedicar a hablar sobre mi experiencia con las paletas sobre lo que ustedes vieron en cámara una vez que vemos la aplicación en cámara creo que no hay mucho sobre qué mentir porque lo que se mira en cámara es realmente lo que es yo siento que yo me doy bastante cuenta de si un producto sirve o no sirve con un video porque puedo ver lo que es la aplicación entonces una vez dicho eso voy a comenzar a platicarles sobre mi experiencia con cada una de las paletas voy a comenzar con la paleta de sombras azules que se llama Dark Magic bueno tres sombras azules y verdes o sea colores más fríos esta paleta se me hacía súper original porque no es común ver una paleta con estas tonalidades así que esta paleta fue uno de los factores principales del que yo quisiera estas sombras en especial lo que es la sombra esta verde esta paleta pensé que me iba a ser más difícil de trabajarla se me hizo súper sencilla el trabajarla si son colores que normalmente cuando los aplica se miran sucios pero es porque son sombras frías ahí no hay mucho que hacer se difuminaron bien se aplicaron bien se difuminaron bien por lo tanto no tengo nada malo que decir con esta paleta creo que vale los 15 dólares si te toca esta calidad no sé que tenga que ver lo del numerito de esta esquina las mías dicen B2 he escuchado que supuestamente las que no dicen nada son las paletas originales no sé es un revolvedero lo que trae Morphe por lo tanto a mí en mi experiencia yo las compré con Morphe como ya se los mencioné desde la página de Morphe mi experiencia fue bastante grata con esta paleta después utilicé la paleta de sombras moradas que se llama Blink Buzz y esta paleta me fascinó cuando la miré cuando la miré ya las cuatro puntas creo que en cuanto a vista esta fue mi paleta favorita a pesar de que no soy mucho de colores moradas esta paleta me enamoró como se miraba las sombras como se comportaron vamos a platicar sobre como se comportaron las sombras un poquito esta que es por aquí se llama Blink Buzz tiene que ser aplicada forzosamente con el dedo porque si noté que con brocha no se estaba aplicando bien yo ya se los he comentado a ustedes que el aplicar sombras con el dedo metálicas es mi preferencia siento que las aplico de la mejor manera y tengo como más más control sobre de ellas la paleta de Rockstar la sombra de Rockstar me fascinó la amé me encantó la sombra de Mystic de igual manera pero sentía que iban perdiendo intensidad con el tiempo las pude trabajar bastante bien recordemos que es una paleta de 15 dólares la paleta es bastante bonita traen su espejo por lo tanto no me molesta que la haya tenido que trabajar un poquito más porque al final de cuentas el maquillaje se miraba bien no fueron parchosas no fueron difíciles de difuminar no fueron difíciles de aplicar por excepción de las metálicas que las tuve que aplicar con el dedo pero no me molesta y por último utilicé estas dos paletas de por aquí que es la de Ring of the Alarm y la de Arms and Gorgeous las dos paletas se comportaron de igual manera de una excelente manera mi sombra favorita de toda la colección tiene que ser forzosamente esta de por aquí que se llama Classified creo que se pronuncia me encantó esta sombra es la sombra que traigo puesta en el párpado móvil es súper metálica me encantó me fascinó la amé porque a pesar de que es como doradita tiene como que destellos verdes y hace que se mire hermosísima esta sombra me fascinó como se los mencioné es mi sombra favorita las sombras verdes les había comentado yo anteriormente que me causaba intriga que las miraba bastante similares y en el paquete sí probablemente se miran muy muy parecidas probablemente vas a pensar que cuando las apliques vas a hacer exactamente el mismo resultado pero la respuesta es que no es del todo así siento que al momento de aplicar esta por aquí de las sombras amarillas supuestamente que yo las noto más anaranjadas siento que se mira como que con la subtonalidad un poquito más amarillita más cálida la aplicación y cuando estuve aplicando la de Dark Magic sí noté que la aplicación era más fría como más grisosa esta de por aquí que trae las sombras amarillas o doraditas debajo de mi línea de las pestañas y me encantó como se mira por lo tanto no las siento del todo similares se me estuvo acabando la pila pero les comentaba que en sí las sombras verdes sí las siento un poquito diferentes vamos a hacerles una prueba de color para que ustedes puedan mirar si las sombras son diferentes o no esta es la de la paleta de sombras amarillas y voy a tomar la de sombras azules con el otro dedo sí no sé si lo vayan a alcanzar a mirar ahí pero este es como no sé un poquito más fría y al momento que la aplica sí se nota más fría y la de las tonos amarillos es súper pigmentada vamos a ver cómo hacen el swatch mentado aquí lo pueden ver como una es más clara que la otra las dos me han gustado bastante porque siento que son tonos bastante originales no son sombras que tengo en mi colección por lo tanto al agregarlas eso es algo que me agrada por lo tanto la fórmula la fórmula yo la siento bastante consistente así que a mí en lo personal no me han decepcionado las paletas pensé que me iba a ir peor con ellas pero la realidad de las cosas es que siento que sí les puedo sacar provecho a todas las paletas no yo sé yo sé desde ahorita se los digo que no va a ser la paleta más utilizada del mundo esta de por aquí pero este tipo de colores grises plomo me fascinan me encantan a mí en lo personal de verdad que el tenerlo en mi colección no me molesta de hecho una de mis sombras favoritas se parece bastante a este tipo de sombra por lo tanto el tener algo diferente en mi colección me agrada me agrada no haber tirado mi dinero a la basura a mí en lo personal me han fascinado las paletas siento que por 15 dólares cada una o el conjunto por 50 siento que es una excelente opción una excelente alternativa para tener en nuestro cajón una vez más siento que si eres maquillista que si eres principiante y no sabes con qué sombras iniciar es una excelente opción no me han decepcionado como pensé que lo iban a hacer las paletas de Jacqueline Hill una vez más lanza para mí Jacqueline Hill algo que vale la pena y además de todo súper súper económico por lo tanto se lo recomiendo claro que lo recomiendo si te toca la fórmula esta que yo tengo en las manos creo que es muy recomendada y ahí es donde puede variar todo porque si te toca una calidad como la de lluvia en la de Dark Magic creo que no te va a gustar en absoluto porque lluvia está muy conforme con su paleta de sombras pero si te toca la calidad que me tocó a mí creo que vas a quedar bastante complacida porque son sombras de buena calidad por lo tanto si creo que ahí estás jugándote como que la ruleta rusa vean ustedes mismos el maquillaje que puede recrear con estas paletas y 15 dólares cuesta realmente una sola paleta y realmente creo que les puedo sacar bastante uso me encanta el empaque me encanta que tengan espejo me encanta el precio creo que con estas paletas de sombras no necesito nada más en mi colección de hecho si tienes esta paleta ya no necesitas nada más en tu colección aunque estas paletas si traen como que varias cosas diferentes los tonos verdes traen muy poquitos tonos como que entre verdes azulados esta paleta es en su mayoría más cálida así que no sé ya la decisión es tuya qué es lo que necesitas en cuanto a calidad a mí la calidad me fascinó así que esto sería todo por el video del día de hoy como siempre creo que me hice bolas a mí en lo personal me han encantado he podido trabajar bastante bien con ellas y esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado bastante si fue así las invito a dejarme manita arriba a las que no están suscritas a mi canal yo los invito a que se suscriban y yo sin más que decir me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos